Pues hoy les quiero mostrar un poco cómo es que puedan acceder a mis videos y a mi tienda online. Este es mi website, lisetteperrier.com y aquí es el front page donde ustedes pueden ver todo lo que ofrezco y pueden explorar desde el home page y el catálogo que es donde están los cursos. Acá es un tema de orientación, acá tengo las composiciones, edición de videos. Acá están todos los cursos en español. Si ustedes compran la membresía, toda la tienda está incluida. Pueden bajar tips de introducción, digitales, overlays. Lo que no está incluido en la membresía es los masterclass. Estos están individuales y no están incluidos. Por el resto, todo lo demás está incluido. Si compran la membresía y hablan español, todos los videos en español están aquí. Todas las clases que he hecho están aquí. Los precios empiezan desde $30.99, que es una membresía mensual, mes a mes. Aquí les voy a abrir. Si ustedes quieren acceder a la membresía, simplemente le dan clic a cualquier video. Le dan clic en acceder. Y luego van a tener tres opciones. El ISET, la membresía mensual, $30.99. La premium, que son cada tres meses, $65.99. Y luego, que es la anual, que es $199 al año. Luego, ustedes pueden comprar cursos individuales que cuestan solamente un pago y pueden ver el video en mi tienda por tiempo ilimitado. Entonces, esto es, en realidad, cómo funciona. Es muy fácil. Pueden acceder desde su tableta, desde su computer, desde su teléfono. Está accesible en todos los dispositivos. Cada mes hago un live donde hago ediciones en vivo para mis suscriptores. Y también tengo un grupo en Facebook donde pueden ustedes compartir sus fotos y hacerme cualquier pregunta. El grupo se llama Mentes Brillantes de Lisette Perrier. Acá les voy a mostrar también mentes creativas, perdón. Donde pueden acceder al grupo. Y aquí, mentes creativas, grupo en español. Aquí es donde ustedes pueden compartir sus fotos o hacerme, donde hago muchas ofertas también de cursos. Y bueno, hay muchas opciones que pueden acceder. Los invito a que se suscriban. Es una tienda muy extensa. Tengo muchos cursos y tengo muchos tips que pueden usar con diferentes tipos de edición. Espero les haya servido esta información. Y si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a info.lisetteperrier.com Muchas gracias y los veo la próxima. Bye.